Un gusto, Pipe, que estés por acá. Un aplauso de entrada. Muchas gracias. Finalmente te aplauden cuando terminás algo, ¿no, Pipe? Es fuerte. No sé, es fuerte todo esto. Hay fotógrafos. Sí, hay un poco de todo. Pipe, bueno, vamos un poco a esos inicios, a ver si algo te marcó en la vida para poder ser un poco más creativo después, ¿no? Y los inicios es la casa, como el hogar. Vos has hablado bastante de tus abuelos. Uno de tus abuelos, por ejemplo, tuvo que ver con la creación de Harrington en Dubai. Tu padre tenía también una empresa de vestimenta, Yelmo Sport. O sea que en el ámbito de la venta y conocer algo de los clientes conocías. Desde muy chico, me imagino, escuchabas hablar a tus padres, a tus abuelos, sobre el negocio, ¿no? Toda la vida. Toda la vida se habló del negocio, toda la vida se habló de los clientes, de la importancia de los clientes. El negocio minorista está en la sangre y desde ese lugar vengo, ¿no? Cuando decías, ¿qué te hace más creativo? Yo creo que es ser feo, ¿no? Porque en realidad, más tarde se va a hablar de sexo, pero yo quiero empezar ahora. Lo que todos queremos de alguna manera es que nos vaya bien con las mujeres y todo lo que hacemos es para eso. Finalmente yo encontré una mujer fenomenal busqué, busqué, insistí, llamé. Fui tan creativo. Hice todo lo que pude, pero lo que pasa es que cuando la cara no te ayuda tenés que buscar a la vuelta, ¿no? Tenés que buscar una forma de que la oferta sea interesante. ¿Y qué era lo tuyo, la labia o un regalo? Gustavo, vamos a desnudarnos un poco con la gente. Vos y yo nos conocimos hace muchos años. Es verdad, sí. Salimos muchos sabados de noche juntos. ¿Cuándo ganamos una mina? Nunca. Y claro, en un momento teníamos que... ¿Te acuerdas que mirábamos cantar los músicos, esto y lo otro? Todo les iba bien y nosotros seguíamos abrazados y nos íbamos en el fusca a dormir. ¿Y cómo la conquistaste? ¿Qué le dijiste? En realidad... ¿O qué hiciste? Te voy a contar una cosa dramática. A mi esposa no va a querer que yo cuente esto, pero ahora está atendiendo a mis tres hijos, así que no me está escuchando. En general no lo hace, así que no es algo nuevo. Pero resulta que a los 13 años, bueno, los judíos tenemos lo que se llama la bar mitzvah. Yo soy judío, lo digo porque como por la cara no se nota, me parece importante que quede claro. Entonces, la bar mitzvah es una fiesta interesante, donde entra cine de hielo y esas cosas, los mozos lo traen, es muy divertido. Es un humor un poco neoyorquino el que estoy haciendo, pero por favor ayúdenme. Entonces resulta que en esa fiesta estaban todos los chicos, y era nueva en el liceo, mi esposa, que era una chica que me parecía muy linda, muy especial, diferente. Y era mi fiesta, yo estaba de traje, con un traje nuevo, zapatos de Buenos Aires. ¿Entendés la onda? Es decir, una inversión había atrás. Y de toda la gente de la fiesta y de todo, yo me arrimé a mi esposa, que no era mi esposa, y le dije, ¿bailás? Y me dijo que no. No se dice que no el de la fiesta. En realidad, estaba alimentando a este propio... Yo no hubiera llegado nunca a contar esto en este momento, si ella no me hubiera ayudado con el no. Y de ahí me empeciné. Me empeciné, se fue de viaje a arquitectura, yo fui a verla, a ver si aseguraba el partido. Y bueno, y ella es genial. Ella logra ver en mí cosas que el espejo no devuelve. Y bueno, y en esa familia que estábamos, tu abuelo, tus padres, de tu madre has comentado también en un libro reciente, Marcelo Figueredo, que tiene entrevistas a hombres, ¿no? Palabra de hombre. Sí, a tipos como Diego Forlán, como yo. Exacto. De tu madre dijiste, bueno, ella era la única, de repente, que se animaba a quedarse bailando en una pista, aunque sea sola igual. O sea, ya había atrevimiento, por lo menos, ¿no? Yo me crié en una casa donde no había buenos libros, pero había buenos discos. Y había muy buena música, ahora vengo de Río, y cada lugar de Río era una canción. Yo me crié en un lugar donde la música brasilera y el tango, había mucha vibración en el sentido musical en mi casa. Mi madre es una mujer muy divertida, casi nunca paso vergüenza con ella, cuando no estoy con ella, porque hace cosas geniales. Entonces, mi padre nació en Tacuarembó, con mi padre íbamos a ver a Defensor todos los domingos, porque mi padre, cuando vía de Tacuarembó, va a vivir a Isla de Flores y Yaro. Y bueno, hice colgado de la Facultad de Ingeniería para ver a Defensor. Mi vieja es una tipa muy alegre, y mis abuelos los inmigrantes, como los abuelos de tantos de los presentes, como este país formado por gente que vino, hizo el viaje ese sin retorno a una tierra que no conocía y una tierra que al mismo tiempo construyó y le dio todo, ¿no? Con mucha gratitud a este suelo y a esta tierra. Y bueno, hay gente de trabajo, gente a la que vi trabajar, a la que vi reírse, a la que vi llorar. Donde la familia siempre fue muy importante. Tanto mi familia de mis padres, mis abuelos, como la familia de mi esposa, es que mi familia también, por supuesto, somos familia a familia. Y lo que tratamos de construir con Perla es una familia a familia. Y hoy tenemos a Catalina, a Isabel y a Mauricio. Cata tiene siete, Isabel y Mauricio son mellizos y van a cumplir tres. Se divino. Cuando uno dice mellizos, la gente dice, ¡ah! Yo recuerdo que salí del sanatorio con dos bebés y me esperaban tres empleadas. La gente piensa que es un chiste. Pipe, antes de arrancar en la publicidad, te dedicaste a animar fiestas, ¿no? Eventos, desde cumpleaños, eventos empresariales. ¿Por qué agarraste por ese lado? Bueno, no éramos tan pobres. En realidad, sucedió que yo mientras estudiaba en la Universidad Católica, estudiaba comunicación. Mi vocación claramente era la comunicación y la publicidad. Yo tenía una historia de manejo de grupos, de dinámica grupal, etc. Empecé animando cumpleaños infantiles. Sobre todo para esa edad donde ya no hay payasos ni títres y al mismo tiempo no hay bailes. Justo en el medio. Hay una edad donde tienen diez, donde parece que entienden todo, aunque todavía no entienden todo. Y pueden jugar, divertirse, etc. Y en un momento me llamaron, me acuerdo que mis tíos en Punta del Este me dijeron ¿Por qué no animás para mis amigos? Y empecé a aplicar los juegos para niños, pero para adultos. Y empezó a funcionar genial, porque volver a ser niño era una cosa fantástica. Con el tiempo empecé a pedir datos de la gente que estaba en la fiesta. Pero datos, un humor muy sano, no una cosa de participación que podía llegar a molestar. Y empecé a hacer humor a partir de los juegos. Y animé doscientas fiestas. Así me compré mi primer auto, que fue un Fusca, con el cual yo iba recorriendo la ciudad. Y conocí muchos mundos. Muchos barrios que no tenía. Porque yo de repente estaba de mañana en una escuela en Maroñas, donde estaba la maestra invitada a la fiesta bajo la parra. De ahí me iba a Punta Gorda. De noche tenía una fiesta en Pozitos. O me iba a Punta del Este a animar por el día las olimpiadas de un hombre que cumplía cincuenta años y no sé qué. Y yo con eso colaboraba pagando mis estudios. Y fui haciendo mi vida hasta que entré en publicidad. Y la verdad que fue una experiencia brutal. Y un consejo que me dio mi tío, que fue muy interesante, fue que yo estaba preocupado por cuánto ganaba en cada fiesta. Y me dijo, no, esta es una universidad paralela que estás teniendo. No pienses en eso. Es un buen trabajo nada más. Aprendí de la gente con la que estás. Y de repente estaban políticos. Me acuerdo una vez que estaba Flores Silva en una fiesta. Y yo le dije en la mitad de la fiesta, ¿sabes que yo conozco a una persona que te votó? ¿Le hace la campaña notable ahora a Flores Silva? Mirá, la verdad que notable en realidad no trabaja para los políticos. No hace campañas políticas para nadie. Nunca. En una época llegamos a ser, no sé si recordarán aquellos dibujitos de la vertiente donde decía que Curiel no es una cara bonita. Bueno, la verdad que fue una muy interesante experiencia en su momento. Algunos videos hice en un momento para gente del Partido Colorado. Cosas, pero en realidad hace mucho tiempo que no me dedico ni tengo la vocación de hacerlo. Me interesa mucho que funcione todo bien. Estoy a favor de la democracia en general. Pero en realidad yo me dedico a mis clientes. Cuando empezaste a tener tu propia agencia, tuviste una experiencia, bueno, te vas de punto, al principio con Miguel Bisillac, y después quedó notable contigo y Diego Levo, que es tu sobrino además. Mi primo. Tu primo. Primos hermanos. Un matrimonio feliz, recién lo decías, ¿no? Sí, la verdad que con Diego nos organizamos de la siguiente manera. Diego tiene las ideas y la gente me felicita a mí por las ideas para que él no pierda tiempo. Digamos, claro, porque si vos, viste, todo el tiempo la gente te felicita, te felicita como que te distraes de lo tuyo. Entonces Diego lo que está haciendo es todo genial, es ideas fantásticas, y yo me tomo media horita, 40 minutos, para que la gente me diga, che, sos un crack, qué bien que es lo que están haciendo, qué cabeza que tenés. Y yo no le voy a decir, es el otro, si no lo felicitan a él. Y lo distraen. Entonces lo que yo hago es eso, básicamente. Nos dividimos el trabajo de esa manera. Claro. Pero Pipe, ahí va, cuando te... ¿Querés que conteste más en serio? No, no. Pues estoy... No tendría gracia. Estoy como en este código. Estás barro. El teatro como que invita, ¿no? Claro, por eso. O sea, capaz que alguien te está manejando para la casa. Porque yo te decía, ¿quién es el boludo que está hablando en doble sentido todo el tiempo? Está, aterrizo. Bien. Bueno, pero ¿te dio miedo abrir tu propia agencia con él? ¿Te dio un poquito de temor o no? En realidad... ¿Ya tenías algún cliente que te respaldaba? Mi psicólogo, que me echó ya, me dijo, vos huís para adelante. Seis años estuviste con él, ¿no? Vos estabas. Una pregunta, nunca voy a un programa que sepan estas cosas. Ustedes trabajan en serio. Yo no vengo más. Viste que la gente siempre te pregunta, y la publicidad genera necesidad siempre que te las boludeces. ¿Y vos sabés cuántos años de terapia hice? ¿Cómo trabajan? Aparte nadie sabe eso. ¿Sabés cuánto le debo? No. Le debo muchísimo porque me ayudó mucho. Y en realidad, el miedo... Uno siempre tiene miedo. Yo tengo mucho miedo del fracaso en general, a que las cosas no funcionen. Y eso es lo que me hace, en lugar de congelarme, en lugar de paralizarme, me hace ir para adelante, ¿no? Meter y meter y meter. Vivo con miedo, miedo de que la próxima campaña no sea exitosa para nuestro cliente y para nosotros también, por ende. Tengo miedo de que la gente salir de acá y que la gente diga, pa, qué lástima que trajeron a este tipo justo y que vine. Claro que tengo miedo. Los miedos me sobran. Lo que hago con esos miedos es activar. Los miedos me activan y me generan una adrenalina muy buena como para generar cosas y no parar. ¿No? ¿Te ha gustado eso? Me encantó. Bueno, y con Diego, ¿realmente son como una dupla creativa o él te lleva la idea o la aceptás? No, es... Vos también. No, no. ¿Qué idea no va en la agencia, Diego? Yo me tuve que correr de ese rol, pero no me tuve que correr obligado, sino que me corrí cuando me di cuenta que él era mucho mejor. Porque creativamente, en la interacción creativa tiene que haber una gran sinceridad. A mí cuando Diego me dice, eso no, hoy estamos viendo una película y viene edición. Dice, esa toma va para afuera. Yo no discuto. Yo confío en muchas cosas más en él que en mí. Muchas veces le pasa a él que cuando yo manejo criterios, porque también la publicidad como toda empresa tiene relaciones con clientes, momentos para presentar, cómo presentar una campaña, cuándo hacerlo. La vida de una idea es muy larga. Siempre se piensa en la generación de la idea, pero nunca se habla de qué pasa desde que la idea se empieza a concebir hasta que ve la luz. Y es un camino larguísimo que está lleno de francotiradores. Entonces, ¿cómo haces vos en ese trabajo? Yo hoy en día puedo estar en la concepción de la idea, pero muchas veces no estoy. Y si estoy, funciona como un facilitador para que el cliente pueda probar hacerlo con una productora de cierto nivel. No es lo mismo un director que otro director para hacer tal película. Y a veces el cliente tiene que hacer un esfuerzo económico mayor porque le termina sirviendo mucho más. Y yo juego un rol, creo, importante en el sentido de apoyar el proceso. Claro que tengo ideas y converso y me llamo con Diego todo el tiempo y tengo muchas historias que son diálogos con Diego. Pero también, hoy somos 46 personas en la agencia, que para Uruguay es un número. Y la verdad, achicar la agencia a nosotros dos tiene un nivel de injusticia criminal. Lo que pasa es que yo prendí en las notas a no hablar de personas que la gente no tiene por qué conocer, pero yo nombraría al Gaita, a Raquel, a Macri, sería nombrado a todos porque sería una injusticia. Ahora, en Uruguay el cerebro pesa 2,2 kilos, más o menos. Y en Nueva York pesa lo mismo. Nosotros tenemos que saber qué hacer con las herramientas que tenemos. A nosotros, por ejemplo, lo documental no funciona muy bien. Cuando vamos a Ghana, por ejemplo, vamos y hacemos entrevistas. Es una idea que es cara para Uruguay, pero no es imposible de hacer. Pero no es la megaproducción. Yo no puedo contratar a Messi. Tampoco me interesaría, debo confesarlo. No, porque ya está. En un momento, ese fue el trucho y marquetinero y todo un poquito me agota. A mí me gusta la lateralidad, el plan B. Pero de todas maneras, Uruguay te exige una cosa diferente. No es imposible hacerlo desde acá. Hay que encontrar qué ideas hacer y qué ideas no hacer. Si a mí se me ocurre un avión de 300 tipos que se paran, no, no, eso no me puede pagar. Ahora, si yo tengo un abuelo y un nieto que hablan sobre tecnología, como en el aviso de motociclo, 80 años, y es un niño y su abuelo hablando sobre una computadora y sobre internet, eso se puede hacer. Entonces me parece que no hay que poner excusas, hay que trabajar. Vamos a ir a la mejor práctica que es ver un aviso y que nos cuentes un poco cómo surgió la idea y qué pasó por ahí. ¿Te parece? Vamos con todo. Vamos al de Divinos, el primero, ¿no? Me llamo Diego Coagliotti, vivo en Lyon, Francia. Soy uruguayo, soy fotógrafo acá en Francia. Hace cinco años que no voy a Uruguay y mañana caigo sorpresa con mi familia. Y mis viejos piensan que están filmando un comercial y no tienen ni idea que estoy en camino. Y no tienen la misma pesca, que no tienen ni idea que estoy en camino. ¡Ey, la misma pesca! ¡Bueno, vamos a llegar! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, 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 no. ¿Qué pasó acá? Lo que lloramos en ese rodaje. Nunca me pasó en un rodaje de llorar tanto. Primero estábamos muy nerviosos. ¿Esto es verdad? Es verdad. Totalmente. De principio hasta el final. Ahora después vamos a ver algo del backstage. Este muchacho no venía hace cuatro días a Uruguay. ¿Ahora lo va a contar? ¿Lo tienen esto? Sí, claro. Claro, porque él no venía hace cuatro o cinco años de Uruguay, ¿no? Es fotógrafo en León, se hizo un casting de tres familias, tenía que tener un vínculo muy particular entre la familia para generar esta emoción, etcétera, etcétera. La productora llamada 1014, que hizo un trabajo fenomenal, nos presentó ese casting y nosotros elegimos esta familia y nos gustaba mucho la idea que fuera en Francia y que fuera en León. Había opciones en Barcelona, había opciones en España, pero Francia nos daba una cosa muy interesante de filmar. Luego la banda esa musical, que es una joyita, ¿no? Una joya. Y lo que termina pasando ahí es que estamos totalmente jugados. ¿Pero qué pasa? ¿De quién es la idea? Hay un cliente, María José Terra, que es gerente de marketing de Divino, que dice, vamos a la emoción. Nosotros estábamos pensando mucho en el diseño, porque eran muebles, etcétera, etcétera. Dice, vamos a la emoción. Entonces, aporta la idea. Diego, en un momento cuando me comenta este guión, estaba en duda con este u otro guión, porque era muy complejo. ¿Por qué no actores y si familia real? Porque hay un tema. Si yo te muestro los trabajos de nuestra agencia, y vos lo ves, nosotros nos hemos profesionalizado en el arte de emocionar. Si una marca no emociona, si una visión... Vos estás recibiendo estímulos todo el tiempo. Si no te emocionás... Emocionarte lo que dice solamente es llorar. Reírse es una emoción. Impactarse. Es decir, si no genera emoción, tiene escaso valor. Para eso necesitas una complicidad. Muchas veces se valora mucho la creatividad. Y se valora menos la relación con el cliente, la complicidad. Porque hay alguien que está pagando y que tiene una estrategia y necesita que esto le dé resultado. Ahora, cuando se genera con ese cliente la complicidad, se genera una relación de confianza. Donde vos llevas un guión con un nivel de riesgo importante, o una campaña global, porque es mucho más que un guión. Ya no llevamos solo guiones, sino campañas globales. Esta es una pieza de una gran campaña. Y alguien te tiene que decir, dale para adelante, andate para Francia. Y hasta el momento del rodaje no sabíamos qué iba a pasar. Vos fijate una cosa. Nosotros pensamos que si iban a parar, iban a salir corriendo a abrazarlo. Quedaron duros en la silla. No se podían parar. De hecho, la madre, que estaba filmando un comercial para Divino, en un momento dice, paren de filmar, acaba de llegar mi hijo. A su gesto, disculpen, no puedo seguir con la filmación. Y vos puteando, te lo trajimos nosotros. Ella empieza a entender después que nos transformamos en Julián Weich. Increíblemente, estaba charlando con Julián Weich hace un mes, y estuvimos juntos viendo el aviso. Le dije, te agradezco por la idea. Me dijo, no, le quedó bien. Le dije, en muy poco tiempo. Y finalmente, esto lo que produce es una gran emoción, porque en realidad nosotros no vendemos comedores. Es primero entender cuál es tu problema para encontrar la solución. Nosotros vendemos el lugar donde estamos juntos. Cuando vendemos un sofá, es el centro de tu universo. ¿Cuántas horas pasas sentado en el sofá? Y reunida la familia, etc. Entonces, es darle otro valor y resignificar las mismas cosas para mostrarlas de un modo nuevo. Pero además, la publicidad se toca cada vez más con la industria del entretenimiento. Se toca. Es decir, los teatros, no este por suerte, pero los teatros tienen nombres de marcas. Desde el docecuánto pavilion. Vos fijate, desde el Oscar, el coso, en España voy al teatro Heineken, fui a ver al cuarteto de Nosa, en Madrid el teatro Heineken. Es decir, se llaman como marcas. Es decir, todo se transforma en entretenimiento. Y la publicidad tiene que generar contenidos comerciales, pero el entretenimiento hace que la gente los quiera compartir. Porque hoy, todos somos receptores, pero además somos todos emisores. Porque con las redes sociales, todo se multiplica. Y si logramos que la gente quiera compartir porque le gusta, logramos potenciar una campaña y multiplicarla. Pero a la gente no le gusta cualquier cosa. La gente no comparte ofertas que dicen 99,90, que también hay que hacer. Cada cierto tiempo, que también, por supuesto, es parte de nuestro trabajo. Y hacemos catálogos y hacemos todo. Pero cada cierto tiempo las marcas tienen que hablarte al corazón y llegarte al corazón. Y a través de eso, ¿vos qué haces? Vos reenviás. Vos compartís. Vos ponés en tu muro. Vos ponés en tu cuenta de Twitter. Y todo se transforma en un mundo nuevo, ¿no? Que estamos aprendiendo a trabajar. Vamos a ir a otra publicidad que es la... Creo que ya lo dijiste casi todo, lo de Divino. Por eso solteamos y vamos a otra, ¿no? A la de Gana. Que ahí fuiste personalmente, viajaste. En económica. Bueno, pero... No, no, bueno. Vamos a dejar las cosas claras también. ¿La vemos? La vemos y después hablamos de ella. Uruguay, Uruguay. Just a Uruguay, Jesse. It reminds me of... Wow, no, 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 no. I do remember. Every gardener does remember this. I remember my tears. I hate the color, I hate the name, I hate everything. So that day we felt so bad. Everybody was about to say, go. No, 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 no. You are criminal. You are criminal. You catch the ball. Yeah, yeah. Suarez. 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 You broke my heart. But lucky. You saved his country. It took me like the whole month to go back home. Okay, I wish you don't want to qualify for the next World Cup, because we are looking forward to meet again. We are looking forward to take revenge. No, can you want to take your Jesse back? I want to give it back to you. I don't want to see. No. Bien. ¿Y esta idea cómo surge? A ver. Bueno. En el último penal, cuando él aplicó el... No, no, mira, esto fue para la Copa América del 2011. Esto fue un año después del penal. En realidad, nuestro cliente Puma nos vino a ver un viernes y nos dijo que queremos hacer algo especial, vestimos a la selección, estamos viviendo un momento increíble. Obviamente, en el 2010 para acá todo cambió, ¿no? Recordemos que en la década de los 80 los clubes eran fuertes y la selección era frágil. Hoy estamos viviendo la inversa, ¿no? Y los jugadores se transformaron en estrellas y el orgullo total. Ya no ves chicos con la camiseta de Argentina en la calle ni camiseta de Brasil, ¿no? Cambió todo. Que los niños quieren tener la camiseta de Forlán. Bueno, en fin, todo lo que ya sabemos. Y resulta que nos piden la campaña y a mí me pasó una cosa rara, porque las campañas salen después de trabajar mucho, mucho rato. Pero nuestros mellizos, Isabel y Mauricio, tenían cuatro meses, Catarina tenía cinco. Mellizos en la casa es muy movido. Pero yo me desperté y le dije a mi esposo una cosa. Le dije, me voy a África. A lo que ella me dijo, pasame la doctora Selby. Porque claro, teníamos la cabeza un poco en otra cosa. Si Freud me agarra, es decir, imagínate, pensate una campaña en Gana, te vas de tu casa, viste, ocho días a la misma miércoles, es decir, más lejos no te puedo decir, el índice te describe del libro, ¿no? Y le digo, por la mayoría de África, ¿cómo es? Claro, porque primero pensé, ¿por qué no vamos a entrevistar a todos los países a los que Uruguay les ganó? Pero si vamos a México, no pasa nada, se le ganó un partido. Pero a Gana le ganamos el partido. Lo de Gana va a ser inolvidable para siempre. Ese 2 de julio hacía hasta calor, no sé cómo explicarlo. Es nuestro Maracaná, es todo. Y en un momento llamé a Diego por teléfono, antes de la hora de que abriera la agencia, y le dije, tengo esto, ir a Gana y preguntarle qué les pasa. Dejá todo y empezá, me contestó. Llamé a la productora en ese caso, porque yo ya había viajado con Metrópolis varias veces, tenía muy buena experiencia, llamé a Andy Rosenblatt de Metrópolis, que estaba en Nueva York, le dije, Gana, pa, pa, pa. Me llamó el día de 10 minutos y me dijo, la capital es Acra, hay que vacunarse de tarde contra la fiebre amarilla, porque la vacuna tiene una cantidad de días hasta que hace efecto, dejame buscar al productor en Gana, pa, 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 el vuelo, vamos por, en 10 minutos. Me dijo, vamos desde Johannesburgo, no sé qué, y vamos para allá. En un momento preguntamos, ¿necesita gente de seguridad? Le preguntamos al productor ganés, se llama Gut Kelly, ¿está? Gut Kelly es abogado, pero había dejado todo para trabajar en televisión. Una onda Gut Kelly, impresionante. Gut Kelly, necesitamos llevar seguridad con nosotros. Y me dijo, ¿por qué? Se van a preguntar sobre fútbol. Claro, nosotros dijimos, le vamos a tomar el pelo a los tipos. No, no, si vas a preguntar sobre fútbol. El fútbol no es un problema, me dice él. Primera lección. Y bueno, llegamos a Acra, una noche, los tuboluses del aeropuerto, poca iluminación. Gana es un país que lo fuimos aprendiendo un poco, fuimos leyendo, mucha curiosidad. Es una democracia bastante estable para lo que es el África Occidental. Es un país muy cristiano y tiene un orden, por ejemplo, tiene un nivel de SIDA mucho más bajo que otros países. Y la verdad que la gente es muy amable. Por momentos me recordó Brasil en algunas cosas. Pero claro, vi la pobreza más extrema que vi en mi vida y al mismo tiempo nunca sentí miedo, porque era pobreza sin pasta base. Era una cosa diferente. Caminé por lugares que nunca imaginé que iba a caminar, y con cámaras, y con esto y con lo otro, y la gente fue muy amable. Y bueno, y la campaña, porque era un secreto, pero yo le conté un par de amigos. Le dije, che, ¿y qué van a decir los tipos? Le digo, no sé. Pero cuando llegamos al hotel con ganas de cenar bien tarde de noche, le dije al maître si podemos cenar hasta ahora. Y algo me dijo, ¿de dónde son? Y le dije, de Uruguay. Para ustedes no hay comida. Y se rió. Y ahí me di cuenta que la campaña funcionaba perfecto, porque tenían ironía y además les pasaba... Es decir, vos mostrabas el pasaporte del aeropuerto, que aparte, viste que dice Mercosur, República... El Uruguay está escondido, porque viste que lo hacemos todo así en Uruguay. El pasaporte no puede entender nadie. Empieza a buscar hojas diciendo, ¿y de qué país sos al final? República Oriental, coso. Es una locura. Y el tipo de repente me mira, después de buscar hojas, 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 la visa, todo... La visa, por ejemplo, te dan en Brasilia. El consulado está en Brasilia. O sea, tuvo que ir una persona de la productora, ida y vuelta a Brasilia, porque aparte había mil feriados. La viveza ganesa, es mucho peor que la viveza guirioya. Y te quieren cobrar triple, es decir, las coimas al orden del día. Un país fantástico. No, pero con mucho cariño lo digo, ¿no? Porque son coimas, pero para gente que uno aprecia. Entonces resulta... Entonces el tipo busca en el pasaporte y en un momento me dice, Suárez. Y yo le dije, sí. Aquí. Bueno, y así fueron los tres días. Y los tipos jugaban en el fútbol en esas canchas como de barro, que el barro como se moja y se seca, queda con los tapones marcados. Los tipos tienen... Hay muchos autos, hay mucho tráfico. En los autos tienen la bandera de Ghana y la bandera del Chelsea, el Manchester United sobre todo, Manchester City, Tottenham, etc. Porque miran la Premier todo el tiempo. Hombres y mujeres. Y creo que también esta campaña tuvo el mérito, primero de no mostrar el Uruguay con la murga todos cantando. Y cantando, somos un país maravilloso y te volvimos a romper. No, no, no. Es decir, en un momento había que mostrar desde otro ángulo. Y si por algo somos nosotros conocidos en el mundo es por el fútbol. Este país no existe para el mundo. Y el fútbol es lo que nos hace conocidos. Y para ellos fue fantástico ir a un país así, a decir, Uruguay, y que la gente te conozca, y poder contactarte con la gente, desde un lugar muy simpático. Empezar a hablar de fútbol y terminar hablando de la vida fue una cosa realmente fantástica. Ahora, perdón, acabo de llegar de Río de Janeiro ayer. Bueno. También para Puma. Esto no lo dije en ningún lado porque la campaña sale al aire el miércoles. Este miércoles. Sí, estuve firmando de vuelta con el mismo equipo que fuimos a Ghana. La campaña es diferente. La campaña será el miércoles en el partido contra Jordania al aire. Si nos hacen seis, obviamente que la campaña no sale. Este, obviamente... Bueno, esto lo voy a contar en un minutito. Es decir, el otro día, esta campaña está preparada hace más de un mes y medio, pero la idea tiene un año y medio esperando. Esta campaña, nosotros teníamos los boletos pagos y el hotel pago. Si Uruguay empataba o ganaba, nos íbamos a Brasil a filmar el comercial y si no, nos quedábamos con... ¿Iban de vacaciones? No, nos quedábamos acá llorando y todo. Entonces, con el nerviosismo que vio el partido. Fue brutal. Hasta que, bueno, el segundo gol, el tercer gol... Yo tenía... Le dije a mis hijos, papá capaz que se va hoy de viaje. Y tenía los bolsos y todo preparado en casa. Hice los bolsos de mañana por si el resultado era bueno. Y bueno, con el maestro tenemos un vínculo excelente y no me podía fallar. Y salimos. A las dos horas estábamos volando para Río de Janeiro. Estuvimos en Río de Janeiro filmando en diferentes locaciones. Estuvimos en una favela, en la favela Santa Marta. Esto fue hace exactamente 48 horas. Y el aviso sale al aire el día miércoles. Y si les gusta, escriban o algo. Si no les gusta, no comenten nada. No es la misma campaña que esta, porque es otra historia. Pero la verdad que Uruguay jugó un Mundial en Brasil. Es una invitación a la creatividad, ¿no? ¿Llevaron al viejo Guilla? No, ¿no? No, Guilla se quedó acá. Se quedó acá. Pero están totalmente asustados. El nerviosismo que tienen no pueden más. Vos vas a ir al Mundial, me imagino, ¿no? No sé, no sé. A mí me gusta mucho. ¿Sabes lo que me encanta? Ver los partidos acá y después escuchar todos los comentarios. Ver la televisión, ver todo. No estoy preocupado por las conexiones de aeropuertos, esto y lo otro. Si Uruguay avanza y después todo pasa, veremos. Pero en realidad me gusta mucho escuchar desde la mañana. Me pasó una cosa rarísima. Estaba escuchando la previa del partido. Arranqué a las 8 de la matina con la previa. Me enfermo. Y vos sabés que en un momento con Traverso estaba hablando los ómnibus que llegaban de Israel a Jordania. Nunca una hinchada tuvo tanta alegría y menos prepucio. Y vos sabés que... Es verdad. Si decían, saquen los prepucios, la gente quedaba así. Decían, mirá. Es una injusticia. Yo digo, ¿por qué cuando bautizan a un cristiano por lo menos tirale agua hirviendo? A nosotros nos matan. Y después la gente termina comiendo, ¿entendés? Como diciendo, acá no pasó nada. Y vos terminás hecho pelota. Bueno, disculpen el comentario. Pero el hecho es, la hinchada estaba yendo y el tipo empieza a hablar de lo que significa ir a ver Uruguay, ¿viste? Y estaba arriba del bondi, llegando a man. Se me puso la piel de gallina. Y de repente escuché al Canario Luna, 8 y media, y empecé a llorar solo en el auto. Y tengo una cosa. Cuando Jaime Ross canta, los botines de los pibes, los botines de los pibes, los botines de los cincuenta. Me viene la imagen de mi padre, me viene todo. Y hago un viaje para adentro, para afuera. Me vuelvo budista de repente, no sé. Es decir, me pasa una cosa que digo, y me duelen las gambas cuando miro al partido y sufro y está. Vamos a ver qué nos da el tiempo de ver. Pero hace poco en un evento justo estabas contando con otra gente una conferencia. Sabemos que últimamente te han invitado para dar conferencias casi siempre de creatividad o en eventos vinculados a la publicidad. Y no solo la publicidad, ¿no? Exacto. Y contaste una que hiciste en la Argentina hace relativamente poco tiempo que vamos a ver algo. Te invito a verlo y después hablamos. Bueno. Hola. Buenas tardes. Cuando mandamos a Natalia, le hablamos. Y le dijimos, Natalia, actúa, está bien. Seducí. Hacés ropa, si querés. Pero no cantes. No cantes porque no... Vos somos todos. No cantes. Y Natalia cantó. Cambio dolor por libertad. Mirá la originalidad de la cosa. Cambio dolor por libertad. Y la verdad que nos metieron un problema. Cuando mandamos a Víctor Hugo, nosotros generalmente somos tres millones, nos reunimos en un living. Le dijimos, Víctor Hugo, hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Y él dijo, ta, 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 ta. Y Víctor Hugo se enamoró de ella. El tanque Silva, goleador. Tanque, vas a cruzar. Mete goles, pero hacelos en boca. Hacelos en boca porque boca es boca. Y el tanque hizo los goles en Banfield, en Vélez y en Lanús. Nuestro expresidente Jorge Valle no se dio cuenta que el micrófono estaba prendido. Emitió un concepto pensando del primero al último. Nos complicó. Pensamos que se iba a arreglar. pensamos que se iba a arreglar. Pero, ¿qué pasa? Como son de partidos opuestos, no se contaron lo del micrófono. Porque generalmente uno le puede pasar el legado al otro, pero no le contó lo del micrófono. Y él dijo que ella era terca. Y entonces, hace poco tiempo, nos volvimos a reunir en el living y me dijeron, Pipe, te toca a vos. Sos la última esperanza. Hay que recomponer. Y acá estoy. Este fue el ingreso a la charla. El comienzo. Había 850 personas en la Universidad Católica de Argentina, eran empresarios. Y me pareció divertido. Ellos de un uruguayo nunca esperan esto. Y me pareció divertido hacer un inicio con humor vinculado a los uruguayos y argentinas. Yo siempre digo que uruguayos y argentinos tenemos una relación de amor-odio. Ellos nos aman. Y bueno, es amor-odio. Entonces, resulta que, si siempre toco de humor, ¿no? En el clave de humor, por supuesto. Mi mejor amigo es argentino. Ese es un chiste también. Y bueno, en el mes... En el medio de esta conferencia hablaste del proceso creativo, tiraste alguna... Claro, en realidad, esta conferencia, como era para empresarios, hablé de cómo vender una idea. Justamente hablé del proceso, del momento, de cómo es el proceso de la venta de una idea. Entonces, yo a través de los ejemplos de nuestro trabajo voy contando una cantidad de cosas. Porque una idea no tiene una sola venta. Tiene una cantidad de ventas. Vos la tenés que vender para dentro de tu equipo. Vos la tenés que vender para los proveedores. Tus proveedores también son clientes. Porque de alguna manera eligen trabajar contigo. Y tenés que motivarlos. Y además les tiene que resultar interesante la idea para apropiarse de la cosa. Una idea se la tenés que vender a los medios. Para que luego hagan notas. Para que pueda pasar esto. Para que luego... Es decir, la idea tiene una cantidad de ventas. Se la tengo que vender a mi esposa para que me deje viajar a África. Es decir, una idea tiene muchas ventas. Y no todas tienen el mismo argumento. La gente siempre anda en la vida con un PowerPoint solo. Y en realidad hay que pensar en el público y en el receptor. ¿En qué le motiva? ¿Por qué tu idea va a ser relevante para ese grupo de personas? Para esa organización? Etcétera, etcétera. Entonces, en realidad... Este es un ejemplo concreto. La conferencia duró una hora y media. Fue una conferencia de cierre. Y bueno, me está pasando que me invitan de diferentes lugares. Y yo voy haciendo una mezcla de la pregunta inicial que vos me hiciste vinculada a aquella animación de fiestas. Que no se parece a esto. Esto es otra cosa. Pero con el respaldo del trabajo realizado. Y también un poco soy un embajador que nadie me eligió ni me nominó para esa cosa. Pero cuando uno sale del Uruguay, también es embajador del Uruguay. Hace poco estaba en un congreso de Real Estate. Es decir, de negocios inmobiliarios en el Hilton de Buenos Aires. Habían mil personas. Yo fui a contar de una campaña vinculada a temas inmobiliarios. También con mucho humor y tal. Pero contando ideas, contando el porqué de la ciudad. Y también diciendo, señores, vengan a invertir Uruguay. Que sigue siendo confiable, hermoso y previsible. Porque me parece que somos embajadores del Uruguay. También me pasó en España. Y luego todas estas cosas empiezan a tener reproducciones. Porque todo empezó en la Universidad Complutense de Madrid. Que yo di una conferencia hace un buen tiempo. Y un tipo estaba filmando con una camarita pequeña. Y me colgó en un sitio de marketing. Y de repente explotó. Hoy tiene 13.000 reproducciones. Es una cosa que a mí me impacta. Yo no sabía. Si yo hubiera sabido que el tipo me estaba filmando para colgarme de esa manera. Yo hubiera... Cosas que no hubiera dicho. Y ahora eso está colgado ahí. Y soy rey en esa realidad. Pero finalmente a mucha gente le gustó. A tal punto que en un momento yo digo un chiste. Si no podés contratar a Rafa Nadal. Contratá al tío. Digo, pensá en el plan B. Teléfono para mí. Desde Montecarlo. El representante de Rafa Nadal. A mí de Montecarlo siempre me llamaban que quedaba en 18 de julio. Me decían Montecarlo a sus órdenes. Con todo el respeto, ¿no? Y el tipo me estaba llamando de Montecarlo. Me dice... Pues Pipe, he visto tu conferencia. ¿Qué podríamos hacer juntos? Le dije... Playa Montecarlo. Pipe, bueno. Te estamos despidiendo, Pipe. No sé. Yo estoy a las órdenes. Bueno. Nosotros tenemos que decir gracias por venir. Gracias por estar. Y despedite como quieras. ¿Querés verlo? ¿Querés así? No, no. Yo no voy a pedir que se pongan todos de pie. Creo que no me corresponde a mí. Creo que cada uno sabe lo que tiene que hacer. Yo les quiero decir que es un programón este. Que tengo mucha admiración por tu trabajo. Que te conozco de toda la vida. Es un tipo que la gente admira y quiere. Es un placer con este equipo estar. Y que me hayan elegido para este programa tan especial para ustedes. Para mí es un honor. Y estar en esta radio. Que es la FM. Que cambió la FM. Porque Pablo Lecudero es el tipo más creativo de los medios. Que los medios han tenido en la historia de este país. Entonces... Eso no fue un chiste. Estoy hablando de Pablo. Es así. Es así. Y bueno. Señores. Ha sido un gusto. Gracias. 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 Gracias.